Música Música Si maestro sen員 Eu amo você, eu te quero Quiero decir también en portugués Que amor, yo lo necesito Y no hay nada que llevar a mal Mas no es todo igual A noio quebradas por mí Yo paso mucho, mucho, mucho de ti Oh, I love you, I love you, I love you I really love you, I love you No, I need you, I can't live without you No, I need you Kante ninguén sin mapo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!